El próximo año de los creadores de mi villano favorito. ¿Tranquilo? ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Lárgate y déjame en paz! Me dijeron que si te traía estas cosas, me hablarías de los árboles. ¿Quieres saber de árboles? ¿De lo que les pasó? Todo comenzó muchísimo tiempo atrás. ¿Y si la historia no iniciara tanto tiempo atrás? ¡Todo comenzó mucho! ¡Mucho! ¡Tiempo atrás! ¡Bueno, atentos a cambiar el mundo! ¡Poco imaginaba que había invocado a una mística criatura tan vieja como el tiempo mismo! ¡El legendario y un poco latoso Lorax! ¡Oye! ¿Tú cortaste este árbol? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Creo que fue él! ¡Mmm! ¡El Lorax! ¡En busca de la trúpula perdida! ¡Quiero escuchar el final de la historia! ¡Vuelve mañana! ¡Y que la bota no te patee al marcharte! ¿La bota? ¡No! 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 ¡No!